Señal Tiempo Y esto en combinación con canales de baja presión y el paso de una onda tropical muy activa que viene por la península de Yucatán Estará generando precipitaciones sobre todo confinadas en la Sierra Madre Occidental En la zona costa del Océano Pacífico Mexicano y en el sur de la República Mexicana Los modelos de pronóstico justamente nos están indicando que esos acumulados de precipitación Podrían ser puntualmente superiores a 20 milímetros en estados de Sinaloa, Nayarit, el norte y la costa del estado de Jalisco Y también hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec Para el día de hoy por la tarde en el área metropolitana de Guadalajara esperamos temperaturas máximas alrededor de 31-32 grados Celsius Con probabilidad de precipitación de forma dispersa sobre todo hacia el sur del área metropolitana Al norte y hacia los altos de Jalisco temperaturas un poco más frescas con probabilidad de precipitación de forma dispersa y ocasional Sobre todo durante la tarde y la noche Y hacia el sur y la zona montañosa del estado de Jalisco las temperaturas seguirán bastante cálidas Eso sí, muy probable la precipitación en horas de la tarde Para el día de mañana al amanecer aquí en el área metropolitana temperaturas alrededor de 17-18 grados Celsius Con cielo parcialmente nublado, no se descarta alguna llovizna de forma ocasional en el área metropolitana de Guadalajara Y donde es muy probable que tengamos precipitación matutina es hacia la zona costa Sobre todo la zona costa norte del estado de Jalisco